Reinventa tu tienda es la nueva herramienta que brinda la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja a todos los tenderos del distrito. Dailin Yvonne Cortés, jefe de desarrollo empresarial de la entidad, así lo explica. Queremos invitar a todos los tenderos de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja a que se inscriban a nuestro programa Reinventa tu tienda. Es un programa que te brindará las herramientas y las habilidades para crecer tu negocio. Nuestras inscripciones estarán abiertas desde el 2 de agosto hasta el 12 de agosto. Inscríbanse y participen y fortalezcan su negocio. Uno de los requisitos para acceder a este beneficio es tener renovada en 2021 la matrícula mercantil.